Música Hemos vivido tantos meses de estar en nuestras casas y el IDARTES ha hecho un trabajo de llegar a las casas de los bogotanos y las bogotanas de los ciudadanos y las ciudadanas porque queremos que las artes sean parte de la vida cotidiana así que un agradecimiento para Jaime, un reconocimiento por su trabajo, por esta décimo octava por su gran gestión y quiero que le demos un aplauso a Jaime por su trabajo Bueno, acabamos de tener la inauguración del festival yo soy Jaime Manrique, director de Hugo Shorts el festival se extiende hasta el 15 de diciembre y tenemos además de la Cinemateca, de esta sala en CIVI tenemos 5 plataformas donde la gente podrá ver más de 330 cortos un tour virtual y que la gente pueda encontrar los cortos, las posibilidades de respuestas ese es el festival que tenemos y todos invitamos Bueno, para poder reencontrar todo lo que es Hugo Shorts pueden acceder a www.bogoshorts.com en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba boogoshorts pero no solamente eso, sino que además el festival como son dos realidades esas dos realidades las pueden vivir a partir de un tour que les dará acceso a las diferentes plataformas y donde hay contenidos gratuitos, contenidos de pago pueden visitar Mubis, pueden visitar Mi OTT pueden ver en Retina Latina para toda Latinoamérica contenidos que están abiertos, que no tienen que pagar por ellos también en YouTube es decir, es un festival para toda la gente y para todos los tipos de gustos ¿Tienes alguna pregunta? Para nosotros siempre ha sido muy importante construir una comunidad digital sin embargo, creo que el COVID y la pandemia lo que hizo fue acelerar algo que ya existía y es la necesidad de una realidad digital, virtual en la cual tenemos que entrar de una forma inmersiva total y el festival no va a dejar sus actividades físicas pero al mismo tiempo va a ofrecer la posibilidad de vivir en ese mundo donde existe una amplia audiencia con la que podemos conectar desde el movimiento Hugo Shorts Bueno, para todos los amantes del buen cine, hasta el 15 de diciembre podrán disfrutar Hugo Shorts con todo el contenido que tenemos, en todos los géneros, con todas las posibilidades y adicionalmente seguir conectados a Hugo Shorts que no es solamente un festival, es un movimiento a lo largo de todo el año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!